El edificio Santo Domingo de Guzmán de la Usta Tunja fue el escenario de la primera feria del Libro Tomasino, donde propios y visitantes pudieron disfrutar de la literatura a través de diversas actividades pensadas desde la dirección del CRAI y ediciones Usta. Con música en vivo, presentaciones de libros, talleres, realidad virtual, conversatorios, entre otras actividades, la comunidad tomasina pudo conocer las más recientes novedades bibliográficas de la mano de las 22 editoriales que participaron en esta feria. Decidimos venir, nosotros hemos sido proveedores de la universidad durante mucho tiempo y siempre hemos asistido, nunca acá porque es la primera, pero en Bogotá sí hemos asistido con tanta feria, exposición que hay, entonces decidimos venir porque siempre nos gusta ser parte de la familia tomasina. Es muy interesante, además le da la oportunidad a los estudiantes de conocer nuevos libros y además de tener una integración a diferentes temas. Del mismo modo, se contó con la presencia de autores quienes presentaron sus producciones escritas y compartieron con los asistentes momentos de socialización y diálogo. Es importante que la universidad desarrolle estos espacios para la promoción de la lectura. Ofrezco esta producción con mucha humildad a todos los estudiantes y docentes para que puedan gozar de la lectura de esos autores, esos problemas que son acuciantes y son problemas contemporáneos. Mi recomendación estrella es descubran su potencial, si yo digo mi potencial está en la manera en que me comunico, bueno entonces busquemos información, libros, blogs que tengan que ver con el tema y que nos estimulen a eso y lo otro, hagan esfuerzos sostenidos. Pueden comenzar dedicándole 10 minuticos a leer cada día y vas a ver como en 63 días transformas tu cerebro y logras que el hábito haga parte de tu vida. Mana, el evento abrió espacios a todo público para que conocieran sobre diferentes áreas del conocimiento y se dejaran envolver con la magia de los libros. La Gustatunja en esta primera edición reafirmó la importancia de los libros y motivó a toda la comunidad a la lectura.